¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, solamente son fonemas que vamos adaptando dentro de nuestra lengua. Inclusive, a algunos le ponemos otros fonemas o otras partículas que utilizamos precisamente en la lengua del español. El tema de hoy, vamos a ver lo que es el artículo definido. En el náhuatl no existe ese artículo. Como en el español que tenemos este la, el, en plural podemos utilizar las y los. En el náhuatl vamos a ir utilizando lo que son los sufijos absolutivos. Son terminaciones que en nuestro sustantivo le vamos agregando. Y para ello les voy a ir mostrando, por ejemplo, las imágenes que tenemos en esta parte. En este caso tenemos el tomatl, tenemos sintli, comitl, xocotl, xitomatl. Cuyas terminaciones, bueno, en este momento solamente tengo uno que termina con tli y las otras cuatro subterminaciones en el sufijo absolutivo sería el tli, que sería la primera que tenemos aquí en los sufijos absolutivos y este tli. De manera particular de cada uno de los, la traducción de cada uno de los objetos, por ejemplo, el tomatl es tomate, sintli, mazorca, comitl, olla, xocotl, naranja, xitomatl, jitomate. Pero en el momento de ir ya construyendo nuestras frases o ir registrando, yo tendría que registrar precisamente, decir, por ejemplo, sería el tomatl, sería tomatl, sería en español el tomate. Esto me indica que en el náhuatl precisamente este sufijo absolutivo me puede servir como para tener como referente un artículo. Algo que sucede en el náhuatl es que en el momento que nosotros tenemos un sustantivo, no empleamos el género para diferenciar si es él o los, o por ejemplo, perdón, la y él. Entonces, yo puedo decir el tomate, pero en nuestra forma de expresar puedo utilizar y decir la tomate. ¿Por qué? Porque no tenemos ese género para diferenciar. Entonces, nuestra escritura es el tomatl, tomate, pero ya cuando lo hacemos, lo trasladamos ya a otra lengua que es el español, tenemos que agregar el artículo que nos está indicando. Entonces, sería el tomate. Posteriormente, tendremos que ir registrando lo que es en esta parte del sufijo absolutivo. Tenemos otro ejemplo, sería cómit, por ejemplo, que sería en español, que es la olla, y entonces, o el jarro, en este caso, tengo que decir el jarro. Pero también puedo utilizar, decir la olla, dependiendo del contexto y del, ahora sí, del objeto que se está mencionando. También, bueno, tenemos, por ejemplo, la naranja, que sería chocot, en este caso, chocot. Por aquí ya me estoy equivocando. Y tendremos que ocupar, en este caso, no tenemos C, sino tenemos la K. Y su traducción sería la naranja. En sí, bueno, podemos utilizar el la o el en un cierto objeto dentro del contexto, porque, bueno, ahí no diferenciamos si es género masculino o femenino, sino que en el momento de trasladarlo a la lengua del español, sí es necesario utilizar correctamente el artículo para que haya esa concordancia. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí vamos mencionando esta parte de lo que es el artículo definido, que en sí no existe en la lengua náhuatl, pero ya trasladándolo al español, sí tendremos que utilizar. Posteriormente, tenemos el artículo indefinido, que sería el C, que es un, C, que es un, C, unos, C, quime, algunos y C, quinti, algunos también. Son formas de ir, este, pluralizando. Y entonces, cuando nosotros mencionamos que tenemos en esta parte de nuestros objetos, por ejemplo, tenemos el jitomate, tenemos, decimos C, me está indicando que solamente tengo un jitomate. En este momento, el artículo definido, pues ya no lo estoy empleando, sino que ese artículo lo estoy sustituyendo ya con un artículo indefinido. Ahí sí, ya este, en nuestra lengua náhuatl, sí tenemos estos artículos. Por ejemplo, tenemos el otro que sería cintli, también puedo decir C, cintli. Y su traducción sería una mazorca. Si se dan cuenta, bueno, aquí ya vamos empleando con este mismo C, vamos empleando ya el artículo de manera, de una manera de género masculino, que es un y una de género femenino. Pero si tengo ciertos objetos, por ejemplo, tengo el shokot, ahora tengo dos, que sería ome shokome, pero si yo no le pongo el número, solamente puedo decir unos, unas, en este caso, unas naranjas. que sería sequi sequi shokome. En este caso, su traducción, si se dan cuenta, bueno, pues la terminación del sustantivo se ha modificado, ¿sí? Ya no es la terminación que tenía anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que en esta flexión del sustantivo, en el momento que estamos sustituyendo el me, por, en este caso, que era del shokot, que su terminación era t-e-l, que sería la tla, sufrió un cambio, ha tenido una transformación ahí, en ese momento, que ese sufijo absolutivo ha sido desplazado por un sufijo pluralizador. ¿Por qué? Porque ya, este, si shokot era, este, la palabra shokot era singular, entonces, en este caso, lo que es la, la tla, o la terminación tle, tl, perdón, este ha sido modificado por un pluralizador que se llama me, que con eso nos sirve para ir pluralizando. Y empieza a tener una flexión, este sustantivo, con las palabras que vamos teniendo y se van cambiando de manera simultánea. Tenemos la otra parte, que es el artículo demostrativo. El artículo demostrativo, empleamos que es el ini, este, ino, ese, neka, ese, ese, ininke, aquí ya sería de manera plural, ininke serían estos, inonke, esos, nekate, ahí están, o esos, esos son. ¿Sí? Y entonces aquí yo les puedo ir ya, ir mencionando, por ejemplo, este, inin, tomate, ininke, shokome, que serían estas naranjas. Por aquí tenemos, inin komitl, esta olla, inin sintli, sería esta mazorca, inin tomate. O también puedo decir, ininke sinme, ¿sí? Que serían ya dos, dos mazorcas, o me mazorcas, dice, posteriormente cuando estamos empleando los, lo que son los préstamos, que es de manera incorrecta, pero en el contexto, en ocasiones tendremos que ir combinando, cuando las palabras a veces no, no las sabemos, ¿no? Entonces, sí, el préstamo ha sido uno de los que nos ha, que ha estado influyendo mucho en el, en la lengua náhuatl, porque vamos empleando y combinando ambas lenguas. Entonces, como hemos notado, que nuestro sustantivo, con estos dos ejemplos que hemos visto, del shokot, en el momento de ir, este, modificándose con, con shokome, esos dos, o sea, este mismo sustantivo que sufre esta flexión, se modifica, pero esto se debe a una regla, que todo lo que son los, todos los sustantivos que terminan con tl, li, tl y e in, son sustantivos primarios y sufren modificaciones, por los cuales sus terminaciones se modifican, cuando se empiezan a pluralizar, se empiezan a convertir en objetos de, por ejemplo, en sufijos locativos, agentivos, instrumentales, y bueno, también empiezan a sustituirse, cuando llevan un prefijo, pero esos prefijos son posesivos, y lo que son, en este caso sería el no, que sería mi, o sus, to que es nuestro, amo es, de ustedes, el in es de ellos, y el t es un artículo, o un prefijo posesivo indefinido, que se refiere a alguien, ¿no? Entonces, aquí podemos utilizar estos, estos, este, estos prefijos, posesivos, en el momento, cuando nosotros empezamos a poseer, algún objeto, por ejemplo, tenemos el shitomat, o me voy, por ejemplo, con el sintli, que es el sustantivo, que termina con tli, sería, de esta manera, este es mi mazorca, y entonces, mencionábamos que, sintli, sintli, mazorca, y entonces, yo tengo que decir, no sin, y aquí ya me traduce, mi mazorca, si se dan cuenta, esa es la flexión del sustantivo, que va, cuando el sustantivo es, toma un prefijo posesivo, nuestro sustantivo, empieza a flexionarse, de una manera, muy, compleja, en el momento, cuando nosotros estamos, trabajando, y explicando, todo este proceso, de la flexión del sustantivo. Pues ahora, el maestro Albino, nos va a comentar, algunos datos interesantes, sobre el tema, de la clase de hoy, maestro, incluso, el entorno climatológico, determina, la pronunciación, en la lengua náhuatl, cierto? Así es, efectivamente, la, la, este, el contexto, geográfica, de, de los náhuas, si influye, en la pronunciación, de ciertas palabras, o en sí, la mayoría de las palabras, por ejemplo, en la zona, este, zona fría, pues también, nuestro, nuestras mandíbulas, para, para este, mover nuestra, en el momento, cuando empezamos a, a pronunciar algunas palabras, o todas nuestras cuerdas, están como muy, muy, este, eh, así como que, muy comprimidas, ¿no? O sea, muy, este, y entonces, en el momento de pronunciarlas, pues es un poquito, el sonido que se emite, es más, este, como que más fuerte, ¿no? A comparación de una zona, más, este, cálida, pues la, forma de, de pronunciar la palabra, fluye más rápido, y es, este, como que es, es más, este, está más floja, más suelto, nuestra, nuestra forma de expresión, Entonces, a veces sí, las formas de, de hablar varía un poquito, ¿no? Y, y a veces se debe de, se debe de reconocer, parte de ello, ¿no? Por la ubicación geográfica que, que vivimos. Muchas gracias por habernos acompañado, en Mati Nahuatlatoca, nuestra clase de Nahuatl. Recuerden que los esperamos, en la siguiente emisión, y que el objetivo de nuestro programa, es compartir con ustedes, herramientas básicas, de comunicación en lengua náhuatl. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo llegar, al correo electrónico, que en este momento, está apareciendo en sus pantallas. Gracias, hasta pronto, Mati Nahuatlatoca. ¡Gracias!